hola 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 amigos amigas bienvenidos nuevamente al canal bienvenido a un nuevo vídeo de mod el día de hoy les traigo esta hermosa pica cierto basada en una toyota hilux de por allá de los años 80 que se llama la 1984 f19 free looks ahí está el año del año 84 es una camioneta bastante bastante detallada bonita colores muy similares a los que utilizaba este vehículo en esos años como pueden ver tiene en este caso una rueda ancha cierto para barro un parachoque deportivo en la parte trasera tiene en su pick up una gran cantidad de suministros combustible ruedas de repuesto piezas de reparación aparte le podemos colocar esa cúpula cierto que va sobre el pick up y nos permite ya la implementó más en la cúpula tiene snorkel umbrales laterales parachoque delantero deportivo cierto con dos antenas tenemos en el interior idéntico a la toyota hilux de esa época cierto incluso yo diría que un poquito más moderno porque si no mal lo recuerdo el tablero escuadrado no tiene esa esa curva en la parte superior así que bueno de una mezcla entonces de ambas generaciones los espejos funcionan perfectamente y lo que más me llamó la atención el sonido porque es igual a como parten estas camionetas escúchelo la bocina se cayó un poco si ya pasó la navidad y está un poquito atrasada es en idioma japonés cierto la atracción es activable al igual que el bloqueo también hay que activar lo que funcione y tiene un pequeño sonido y animación cuando se enciende las luces y no tiene nada más que agregar no tiene algún tipo de rodada ni nada de eso pero la verdad es que la camioneta está súper súper bonita ya ha habido otros mods de esta de esta camioneta de esta generación pero no había visto una que fuera mejor que esta en cuanto a detalles vamos a ir al barro a ver qué tal se comporta si es bueno o no para el barro sé que a ustedes les gusta que les muestre cierto que para ver cómo se comporta en situaciones que son difíciles que son van de cada día en el no run así que vamos a ir a probarla tiene bastante buenos detalles los espejos tal vez si hubiesen enfocado un poquito mejor hacia atrás habría sido ideal pero bueno tiene por lo menos vamos a meterle al barro entonces a ver cómo pasa aquí en el barro más duro no es exagerada se nota el tiro por cómo entra ahí la llevamos sin bloqueo diferencial vamos a poner el bloqueo a ver bueno se sigue moviendo lento pero se siente que va un poquito más apegada al barro así que está muy muy bien aquí nos tocamos con la de esperado cierto que logramos en otro video harta la diferencia de tamaño que esta camioneta es una camioneta más utilitaria más pequeña así que está bien la diferencia de tamaño con la de esperado en este caso está por el momento solo en ps4 no ha llegado a la nueva género la verdad es que me gustó bastante la camioneta así que los invito a probarla les voy a dejar el link ahí en la descripción para que la busquen en la página de mod io y así después con el nombre irreal la pueden encontrar en su navegador de mod de la consola En este caso, está por el momento solo en PS4 No ha llegado la nueva generación todavía Y en X-1 también debería estar al igual que en PS4 De seguro ahí la encuentran Es un poco chistosa la voz de la japonesita Vamos a dejarla aquí Nos vamos al taller Tienda de camiones Ahí está la 1984 F19 Freelux Tiene un costo de 16.600 dólares Capacidad de combustible de 100 litros Así viene básica Tenemos Tres opciones de motores Tenemos tres cajas de cambio Tenemos suspensión Lifted y stock Esta es la básica y la otra es la elevada Neumáticos tienen súper poco Pero la verdad es que se ve muy bien con las llantas que trae En 33 y 35 pulgadas Cabestrante tiene tres opciones Diferencial Lo trae ya instalado Ahí tenemos solo un snorkel Añadido chasis Aquí le agrega la barra LED en el techo Tenemos el parachoque Tenemos los umbrares laterales Tenemos la cópula Que tiene 300 piezas de reparación Y cuatro ruedas de repuesto Tenemos todos esos añadidos que van en la parte trasera Suministro ahí para poder rescatar la camioneta Tiene 400 piezas de reparación Tres ruedas de repuesto Y 100 litros de combustible En el estético aquí tenemos El parachoque trasero Que es sin parachoque Y ese que es reforzado No puede llevar remolque Porque no tiene El bucle de arrastro Así que no puede llevar remolques Tenemos el parachoque delantero Este que es off-road Con las dos antenas Y el básico Llantas tenemos tres opciones Y diseño bastante bonito Así que cualquiera le queda bien Y colores Tenemos colores simples Con las pegatinas En distintos tonos Ahí tenemos una con el capó Con ese típico Sonido Diseño de Japón Cierto Y tenemos Mira estos colores Bastante bonitos también Así que ahí La pueden probar Está bastante buena Eso es lo que hay De mod De momento Hay otro de un camión Cierto Que también le agregaron Añadido Así que lo voy a estar revisando Porque yo creo que es un poquito Más tedioso Revisarlo Así que Apenas lo voy a grabar Se lo voy a Traer Así que eso amigos Espero Les haya gustado Esta Free Lux De 1984 Y La disfruten ahí Descargándola Solo Antigua generación Un abrazo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao